El pronóstico del IDEAM asegura que esta temporada de lluvias que acaba de comenzar se extenderá durante tres meses. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia estableció alertas preventivas en todos los municipios. Hasta mediados de junio se extenderán las precipitaciones en Antioquia. Entre los municipios que podrían estar más afectados están los del Bajo Cauca y del Magdalena Medio. Estos meses estarán muy lluviosos. Se recomienda al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y a la ciudadanía en general tomar todas las medidas preventivas desde este inicio de marzo. Dado que a medida que se vayan incrementando las precipitaciones, tanto en el número de días como la intensidad la misma, se saturarán los suelos. Según el IDEAM hay alerta naranja por crecientes de los ríos en los municipios de Vigida del Fuerte, Murindó, Urrao y Frontino. Desde las redes del DAGRAN, tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram, publicamos el boletín del Centro Regional de Pronósticos y Alertas del IDEAM, el cual compartimos las diferentes alertas que se presentan por los diferentes fenómenos amenazantes. Para mitigar estas emergencias, el departamento cuenta con un sistema para monitorear las alertas que se puedan presentar.